La sala convivencia familiar a través de una actividad deportiva, por lo tanto estamos invitando a todas las personas que sepan o no sepan o no practiquen de manera rutinaria lo que es el ciclismo, se incorporen a este evento puesto que es para todos, para niños, para adultos, para hombres, para mujeres y por lo tanto el primero que tengo es fomentar la convivencia familiar. Dos, es que eran una cultura de respeto hacia el ciclista como lo mencionaba aquí nuestro compañero porque definitivamente los automovilistas aún no reconocemos el derecho que tienen las personas a circular a través de su bicicleta y a ambular por las calles y hacerlo de una manera ordenada, entonces otra de las actividades es esa. Un tercer punto es el hecho de fomentar y detonar la actividad económica dentro de nuestra delegación a través de instrucciones del presidente municipal que ha encarazado aquí Manuel Trasviña como delegado de esta demarcación es incentivar la economía a través de actividades de esta naturaleza porque queremos crear un corredor comercial a través de lo que es el boulevard de las 510, por lo tanto el hecho de fomentarlo a través de esta ruta que hemos creado es con el objeto de revivir nuevamente el comercio en esta zona. Este primer evento tiene como meta lo que es el Parque Morelos, sin embargo en otras actividades futuras de este tipo pretendemos que las metas de llegada sean a algún centro comercial. El delegado estaba hablando con los comerciantes organizados con el propósito de que junto con estas actividades se lleven a cabo algún tipo de descuentos en los centros comerciales para que se le den productos a bajo costo a las personas y el proyecto es que antes de que comienzan ya las inscripciones en las escuelas, antes de que inicien las actividades escolares realizar otro evento muy parecido a este pero donde los centros comerciales oferten precios bajos de productos escolares entonces con ellos la intención es fomentar la actividad económica a través de actividades culturales también de esta naturaleza y que se incentive la participación de la sociedad a través de la delegación eso es uno de los aspectos muy importantes que se está promoviendo y que esperemos que ustedes nos ayuden a que la gente lo conozca para que se anime a participar.